Mi primer día con 28 años, así empiezo. Me voy a tirar aquí en este agua, mirad. Pues nada, bañito y nos vamos. No sé dónde vamos, pero se está de puta madre. Mirad. Concesión de peluquería incluido. Se va a quejar la pelirroja. No puedo estar mejor acompañada, ¿eh? Pues no. Hello. Mirad qué pibones. Es la gente. Es muy grande porque... No, no. 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 Mirad, os voy a presentar a una influencer italiana. Mirad qué guapa. O sea... La competencia es dura, ¿eh? En Italia. Es un asiento. Es un asiento. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por las felicitaciones! Estoy leyendo todos los comentarios. Los privados no sé si voy a poder leeros. Pero los comentarios sí. Aunque no os de like, os estoy leyendo a todos. Gracias. Y por cierto, si me escribís un privado Y es importante No, 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 quítalo Que si me decís por comentario Que me habéis escrito un privado y tal Yo lo busco, ¿vale? Y es importante Y estoy aquí porque es un regalo De mi ex jefe que me ha traído Que es amigo mío Y él tiene una empresa de Viajes y de colaboraciones Con influencers Y aquí estoy Y me he traído a esta de regalo Qué guay ser mi amiga Qué guay ser también Uy, qué me pasa, soy el demonio Y nada, aquí estamos Con otra influencer que ella sí que viene trabajando Y nosotras pues viviendo Cuando te repeinas Pero en realidad es porque se ha ido El agua del barco Y no me ha podido duchar Y tengo el pelo sucio Y así es como se vive en un barco Y aquí estamos para celebrar mi cumple En este sitio tan guay Mirar Mirad Siempre digo mirar Y está mal dicho, lo sé Está aquí en la playita En Lindos Recomendado chicos Acabando mi cumple Ya he pedido muchos deseos Una vela Y son pasteles quien quiera Dos tiramisús Que venga Grecia Que venga Grecia aquí al lado Alba está feliz porque Vaya cara Ha descubierto la panacota Lo podéis ver todo en sus stories Gracias De nada No te quiero Buen día Estas son mis pintas Y estas son mis vistas Desde mi habitación Buen día Mira Nos levantamos Y para poder ir a desayunar Este es nuestro medio transporte Uy Vamos en barquita Total es Que calor Mirad que agüita tío Increíble Y vamos a desayunar ahí Como ayer Y ahí está nuestro barco Hola Hola